Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias y hoy hablaré del café. Ya desde hace tiempo bastante gente está reclamando que haga un vídeo sobre café y le toca al café. Yo no tengo demasiada experiencia con esa droga y mi estómago se alegra bastante. Lo he tomado unas... yo lo que recuerde claramente lo he tomado unas tres veces y luego yo creo que alguna más pero no lo recuerdo muy bien y hace mucho tiempo. La última vez fue en el 2013 y antes de eso una década atrás como mínimo. Vamos a ver, a mí el café... El sabor... ¿Qué sabor? ¿Qué polla? Estamos hablando de drogas. No de gastronomía ni nada parecida, de verdad. A mí me pone muy nervioso, me produce ansiedad, me produce paranoia y no me genera bienestar. Así como otros estimulantes me hacen estar bien, mientras estoy puesto pues estoy bien, estoy muy acelerado y hablo mucho y no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero... pero estoy bien. Pero con el... Con el café... Si llego a estar bien es un momentito y tal y ni te creas. Es sobre todo un rollo de... Atacón de la hostia y... No, estoy bien. El estómago me duele la hostia. No puedo comer prácticamente hasta el día siguiente. Me da un insomnio de la hostia. Me lo tomo al mediodía, a la una del mediodía. Y llegan las 3 de la mañana y yo estoy así. Y... Y dolor de estómago agudo. Y cuando se me empieza a bajar un poco el efecto, me entra un bajón de la hostia como con los estimulantes en general. Una sensación de angustia, ansiedad, tristeza... Una sensación de decadencia, de desesperanza... Mal, mal. No es una droga que a mí me siente bien en absoluto. Y... Me sorprende mucho que la gente se levante ahí por la mañana y... ¡ZAS! Un café. Que dices, hostia, estás ahí en un estado de... De... Tranquilidad, de alguna manera, ¿no? Del metabolismo así un poco tranquilito. Y de repente te despiertas y un... ¡Bomba! ¡Es pa' ver la hostia! ¡Joder, chaval! No creo que sea muy bueno. Pero cada uno con su salud, que haga lo que quiera. Yo con la amiga, con la mía también. Y el café... Nunca digas, nunca dicen, pero ya lo he dicho dos veces. Y... Y no sé si lo voy a volver a tomar. Siempre hay situaciones y situaciones y situaciones. Pero bueno, lo dudo. Y esa es mi breve experiencia con el café. Que no me aporta nada interesante. Me produce dolor de estómago. Me da un bajón de la hostia cuando se me pasa el efecto. Apaga y vámonos. Encantado de estar una vez aquí con vosotros. Que no estoy, que estoy solo. Pero sé que estás ahí. Bueno, no lo tengo nada claro, la verdad. Pero me lo imagino. A ver, le das la cámara si estás... No, 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 no.